El poder y la autoridad de Dios y cada casa siente el impacto de la predicación de Romano Judo 16 porque no avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación, que esa salvación entre las casas, entre los apartamentos, corra por estas calles de New Jersey salvando, sanando y rompiendo cadenas recibe la gloria y recibe la honra en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo dice Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, muchas gracias vamos a cantarle a Dios Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y luego oramos cantamos para Dios Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiembla tenemos que cantar y aunque la tierra tiembla tenemos que cantar y Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiembla tenemos que cantar y Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiembla tenemos que cantar y aunque la tierra tiembla tenemos que cantar el cielo y la tierra pasará mas su palabra no pasará el cielo y la tierra pasará mas su palabra no pasará y Dios es nuestro amparo y Dios es nuestro amparo dígalo Dios con gozo nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiembla tenemos que cantar y aunque la tierra tiembla tenemos que cantar el cielo y la tierra pasará mas su palabra no pasará el cielo y la tierra pasará mas su palabra no pasará no, 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 no y no y no pasará no, 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 no y no y no pasará a su nombre que bueno que bueno oremos por José se quiere la oración y yo sé que así obra Dios y él ha pasado voluntariamente pidiendo una oración pidámosle a Dios bendición del cielo y que tenga misericordia él es apartado estamos haciendo la invitación y él dice que después bueno oremos para que Dios ablande toque ese corazón Padre en el nombre de Jesús mira nuestro hermano José que ha venido